Bienvenidos al resumen del episodio sorpresa de Bruy El episodio comienza con Chili, Bingo y Bruy en la cocina Chili está limpiando y Bingo quiere algo que está encima del refrigerador Esto que le da Chili es básicamente para poner bebidas adentro Chili le pregunta a Bingo que para qué los quiere Y Bingo dice que serán sus hijos Después vemos a Bruy recogiendo las pelotas y metiéndolas en esa cosa Y Bruy le pregunta a Chili que si ella tendrá hijos cuando crezca Chili dice que tal vez que depende mucho de lo que ella quiera Y Bruy le pregunta que cómo es tener hijos Y Chili le dice que es difícil de explicar Después vemos como Bandit está intentando ir a la sala sin que se den cuenta Sin que Bruy lo vea Pero de la nada aparece Bingo y Bruy se da cuenta que está Bandit ahí Y las dos le piden a Bandit que juegue con ellas Pero Bandit quiere seguir viendo la carrera que está viendo en la televisión Esto hace poner triste a Bruy y Bingo Y Bandit viendo esto decide jugar con ellas Pasamos a la siguiente escena y Bandit les pregunta que a qué quieren jugar Sorprendentemente aquí las dos quieren jugar a juegos distintos Por un lado Bingo quiere jugar a la mamá y al papá con Bandit Y Bruy quiere jugar a sorpresa ¿Y de qué trata este juego? Trata acerca de que ella se esconde Y con el lanzador de pelotas que tiene le lanza pelotas a este Bandit Básicamente es como si lo estuviera cazando todo el tiempo Y así es como comienza esta Bruy a esconderse de Bandit y a cazarlo Mientras Bruy hace eso esta Bingo le encarga uno de sus hijos a este Bandit llamado Con Pérnicos Le dice a Bandit que le tiene que cantar al bebé para que se duerma Así que Bandit se va a la sala con el hijo de Bingo Aunque se supone que también es hijo de Bandit Llega a la sala y empieza a ver la carrera Pero Bruy aparece debajo del puff y lo empieza a atacar Lanzándole varias pelotas amarillas y persiguiéndolo por toda la casa Viendo esto Bandit va corriendo hacia la habitación donde está esta Bingo Al igual mientras corre le canta al bebé Aquí descubrimos que la habitación donde está Bingo es un lugar donde Bandit está a salvo si está dentro de ahí Así que Bruy se vuelve a ir a esconder Bingo llega y le pregunta a Bandit que si Copérnicos está dormido Bandit le dice que sí y se lo da a Bingo Cuando se lo da Bandit piensa irse a ver la televisión nuevamente Pero Bingo le dice que tiene más hijos Y esta vez le pide que haga dormir a Josepnicurs y enseñarle a andar en bici a Telerina Bandit le intenta decir que no Pero Bruy lo interrumpe diciéndole que ya está lista para empezar el juego nuevamente Y Bandit le pregunta a Bruy que si no quiere jugar el mismo juego que están jugando Bingo y él A lo cual esta Bruy contesta que no Y nuevamente esta Bingo le encarga a Copérnicos para que lo deje en la guardería Así que esta vez Bandit en vez de cuidar a un niño está cuidando a tres Uno con bicicleta, otro intentándolo dormir y otro llevándolo a la guardería Así que Bandit vuelve a la sala con los tres bebés Y esta vez se percata de que Bruy no esté debajo del Puff Y Bandit vuelve a ver la carrera Realmente esta carrera le interesa mucho a Bandit Ya que el corredor australiano va en buena posición Y mientras lo ve atentamente tocan el timbre Pero no lo tocan solo una vez sino que demasiadas Así que Bandit va a revisar quien es pero no ve a nadie Abre la puerta y no ve a nadie Y aquí vemos a Bruy a un costado de la puerta Básicamente esperando a Bandit para poder lanzarle las pelotas Así que Bandit utiliza la misma táctica de hace rato Y se fue directamente al cuarto donde estaba esta bingo Sabiendo que ahí no le puede hacer nada a Bruy Hasta se burla de ella haciéndole un baile Bruy se enoja pero esta bingo le dice a Bandit que se le olvidó recoger a Copernicus Viendo esto Bruy sonríe un poco Y así es como este Bandit va a recoger a Copernicus Mientras esta Bruy le sigue lanzando pelotas Bandit recoge a Copernicus pero sigue corriendo Y va directamente hacia la cocina Pero se termina tropezando y cae al suelo Cuando cae esta Bruy le sigue lanzando pelotas Y vemos como este Bandit canta muy tristemente en el suelo Al igual vemos que Chili sigue en la cocina Y justamente le dice a Bruy que así es tener hijos Contestando la pregunta que le hizo al principio del episodio Bandit se levanta y llega destrozado a la habitación donde está Bingo Y Bingo le dice que tuvo otro bebé Bruy llega y le dice a Bandit que se va a esconder Bandit le dice a Bruy que las dos le harían la vida más fácil a él si las dos juegan al juego de Bingo Pero Bruy dice que Chucky le prestó eso a Bruy por solo un día O sea el visor, el lanzador de pelotas todo se lo prestó Chucky por un día Así que por esto Bandit termina cediendo a jugar nuevamente con ella Bingo le da a su nuevo hijo a este Bandit para que lo lleve al hospital Ya que su cabeza no encaja con su cuerpo Y se llama Finukeim Así que Bandit lo lleva al hospital e intenta descansar en el pasto Bingo lo ve y le dice que tiene que hablar con Finukeim Bandit empieza a platicar con él y le tira la cabeza y le pide perdón Le dice que su cabeza no encaja con su cuerpo Pero que no se preocupe porque tiene muchos hermanos y hermanas que lo apoyan Y que su mamá y él lo apoyan hasta el final Porque él significa todo para ellos Mientras dice esto vemos que Bruy está al otro lado del árbol escuchando todo Bruy sale del árbol y Bandit se asusta pensando que lo va a atacar Pero nada de eso, Bruy le dice que es hermana de Finukeim Y que ella lo va a cuidar mientras él lleva a los demás a la guardería Que justamente la guardería está enfrente de la televisión Y Bandit se pone muy contento Vemos una escena de Bandit viendo la carrera Después a Bingo cuidando a sus hijos Y a Bruy con Finukeim Enseñándole lo que hace Lanzándole pelotas al gnomo Jeremy Ese gnomo ha sufrido mucho Después vemos una escena de la casa por fuera Y de la nada damos un salto al futuro Y vemos el vecindario de Bruy en el futuro Vemos drones, paneles solares, etc Al igual vemos un poquito del interior de la casa de Bruy en el futuro Vemos que hay muchos cambios Tocan el timbre y Chili sale Una Chili con mucha más edad y con lentes Que realmente le quedan muy bien Ok, Chili abre la puerta y vemos a Bruy adulta Saluda a su madre y Chili dice que es una encantadora sorpresa Chili llama a Bandit para que venga y Bandit viene Llega y se abrazan Y Chili se lleva a esta Bruy con Bingo al patio Y Chili hace un chiste acerca de que iban a vender la casa Así que Bandit cierra la puerta y se va Pero justamente tocan el timbre y se regresa a ver quién es No ve a nadie pero se empieza a escuchar el sonido del lanzapelotas Y a un costado de la puerta vemos al hijo de Bruy O tal vez hija, todavía no se sabe Y aquí termina el episodio con justamente el hijo o hija de Bruy Si llegaste hasta esta parte del video comenta Bingo para saber quiénes llegaron hasta acá Al igual dime tu opinión acerca de este episodio en los comentarios Acuérdate también de dejar tu like y de suscribirte Se apreciaría demasiado, al igual te invito a unirte a mi grupo de difusión en Whatsapp Donde ahí comparto cositas de mi día a día con Bruy También únete al Discord de la comunidad de Bruy Y suscríbete a mi canal secundario donde también estaré subiendo cositas de Bruy Todos los links están en la descripción Ahora sí pasemos a agradecer a los miembros y boosters del canal que siempre están aquí Gracias a Momitubers, gracias a fans de Bruy, gracias a Sav Gracias a Nicolás Ferrer, gracias a Roley Gracias a Bruy Community, gracias a Yasmín Conde Y gracias también a Benja Se agradece mucho que sean miembros de YouTube Ahora pasemos con los boosters del Discord Gracias a Guagua, gracias a Total y Not MXSide Gracias a Ultra Prop y también gracias a Lean Se agradece mucho que sean boosters del Discord Ahora pasemos con los dibujitos del día de hoy El primero es de Día y me hizo muy bonito junto con muchos peruches Es demasiado bonito, en serio que muchas gracias Día El siguiente al igual es de Día y me parece demasiado asombroso Está ella, está YouTube y estoy yo Y esto según yo es de una escena del episodio de Ave de Palo Realmente muy bonito, muchas gracias Día El último dibujo del día de hoy es de Maguerar y me hizo... Me hizo dos veces Uno enojado y otro triste El enojado hasta está sacando espuma de la boca Este dibujo me encantó demasiado Muchas pero muchas gracias Maguerar Al igual muchas gracias a todos los que me hacen dibujitos Lo aprecio demasiado Habiendo dicho esto, creo que es el momento de ir terminando con el video del día de hoy Espero ir desayustado Nos vemos en el siguiente Ahora sí, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!